Agradecemos mucho a todos nuestros aliados, en especial al hotel Las Rocas Spa de Rosarito, al licenciado César Rivera, también unirse con nosotros al realizar este evento para nuestras madres de policías, de bomberos, de protección civil, también nos acompaña la Fiscalía General del Estado de Baja California, Guardia Estatal del Estado de Baja California. Para nosotros es muy importante honrar a nuestras autoridades en este día porque ellas son madres, ellas ejercen su maternidad, ejercen también la profesión muy riesgosa que es la de seguridad, nos cuidan, están al pendiente y otras de nuestras mamás policías trabajan en la prevención, entonces es muy importante para nosotros poder aportar un granito de arena para poder hacerles sentir feliz en este día, que ellas sepan que nosotros como ciudadanos siempre estamos agradecidos por esa labor que realizan para salvaguardar nuestra integridad y también nuestro patrimonio. Muchísimas gracias a todas las mamás policías y a las mamás que están en autoridad. Las estamos consintiendo este día con un desayuno exquisito de aquí de Hotel Las Rocas, estamos con un hermoso ambiente, hermosos arreglos porque ellas se merecen eso y más, también tenemos varios regalos entre ellos, botellas de algún vino muy exquisito, también chocolates, bolsas y accesorios y también les personalizamos una taza para su cafecito en la oficina o en el trabajo donde estén o en su casa, la pueden disfrutar y siempre recuerden que para nosotros estos son muy importantes y que las honramos y las amamos. Para nosotros las mamás de policías, las mamás que están en autoridad, ya sean policías, fiscalías, secretarías, guardias nacionales, guardias estatales, para nosotros es muy importante recordarles lo valioso que son, lo valiosa que son para nosotros, sabemos que ellos son valiosos, únicos, irrepetibles, pero que ejercen un trabajo doble, el de ser mamá, el de ser esposa y aparte el de ser policía y es una de las labores más riesgosas, peligrosas que desempeñan nuestras mujeres policías, entonces este día queremos que ellas se sientan felices, que ellas se sientan que nosotros como ciudadanos las honramos y que estamos conscientes de la labor que realizan y que este día lo puedan disfrutar a lo grande como un día de la mamá, como su día, pero para nosotros ellas todos los días son sumamente importantes. Gracias. Gracias.